Muy buenas gentecita, hoy venimos aquí con un nuevo vídeo en el cual vamos a tunear nuestro pedazo de cochecito nuevo el cual vamos a utilizar para nuevas carreras de wall, espirales, looping, etc y vamos a ir directamente ya a comprarlo, o sea, a comprarlo ya porque hemos terminado con nuestro Bapit Bullet como ya habéis visto, hemos dado una buena nota pero al final no lo recomiendo que lo compréis chicos porque es muy complicado de manejar aquí tenemos el bullet y esta vez vamos a comprar el Coil Vaultic pero lo vamos a comprar sin techo este chicos sería el más barato de todos los super que hay en GTA V este sería, lo vamos a comprar en verde en verde me gusta, así, a la Eclipse Tower este sería el super más barato que hay chicos así que vamos a probarlo, vamos a tunearlo a tope vamos a grabar el tuneo como vamos a hacer ahora para que veáis como se queda a ver si se queda guapo, lo tuneo chulo o no porque la verdad es que yo no sé tunearlo muy bien los coches pero bueno, vamos a hacer lo posible porque este lo quiero poner verde lo quiero dejar en verde porque no tengo ninguno verde bueno, si tengo verde, tengo el T20 me ha reventado, tengo el T20 que es verde pero apenas lo cojo porque ahora estamos con coches económicos probándolos y tal viendo como se comportan en las carreras para ver si son factibles o no comprarlos para todo aquel que tenga poco dinero no disponga de mucho recién empieza a jugar y no tenga ningún cochecito super para ser carretas acrobáticas no estamos hablando chicos de las carreras de Rockstar porque las carreras de Rockstar son extremadamente fáciles no tienen cosas ni acrobacias difíciles entonces ahí si primaría más un coche que tenga mucha potencia o sea, sé, uno de los coches caros que este tipo de coches pero bueno, con este tipo de coches también se podría ganar bueno chicos, ya tenemos aquí el pedazo de Voltic aquí lo podemos ver en verde con el capo en negro está guapísimo está guapísimo pero es que parece muy chiquitito parece muy pequeño, ¿no? sí, sí, parece pequeño pero bueno, está chulo a mí me gusta este supuestamente es eléctrico así que no va a sonar absolutamente nada ahora lo que tenemos que ver es cómo se comportaría en carreras super difíciles chicos, bueno, venga, vamos a tunearlo vamos a tunearlo a ver qué cosas se le pueden poner a este coche porque en el Bapit Bullet no podíamos modificarle casi nada de la carrocería el blindaje no se lo voy a poner freno, sí para choker nos deja cambiarlo en el bullet no dejaba vamos a ponerle este que es el que nos deja motor 4 explosivos no capo podemos cambiárselo también ooooh no sé, me gusta este este es con recibe ventilación este es de carbono este tiene que ser negro y no, yo quiero ponerlo de color secundario o sea, se este lo vamos a poner ese eh, clase normal de payaso eh, luces de xenon kit de neón diseño del neón completo y el color se lo voy a poner creo que verde también para que pegue con el coche verde menta verde menta o verde lima eh, bueno, verde lima verde lima es del mismo color el verde menta también se quedaba guapo pero bueno vamos a ponérselo en verde lima bueno, matrícula vamos, negra y esta debe salirlo no, eh, pintura color principal lo vamos a dejar así en verde y el color secundario le vamos a poner un metalizado que sería el capó uh, en blanco verde y blanco verde y blanco con las llantas blancas creo que mola, eh verde y blanco pero no ese blanco ese es azul vamos a ir a por el no, este es salmón vamos a ir a por el blanco blanco, blanco blanco a tope azul no azul ya sería una cosa rara azul diamante yo lo veo blanco no sé por qué pone azul diamante pero bueno eh, quiero blanco quiero blanco blanco, no hay blanco pero aquí blanco y hielo o blanco escarcha blanco y hielo, no blanco y hielo si, blanco y hielo se queda más guay se queda así como más resalta bastante más emblema de crew no eh, techo esto es para ponerle el techo pero no lo queremos descabotable eh, faldones también se le pueden poner mira el alerón oh, mira que guapo el alerón blanco se queda que te cagas eh, el de carbono sería si lo hubiéramos puesto el el capó de carbono pero se lo vamos a poner blanco así que pegue con el capó y ahora nos quedaría ponerle también las llantas blancas tipo de rueda lo vamos a poner de deportivo de serie oh, chaval esta la infierno la infierno no miro más la infierno es que me encantan que se las vamos a poner también en color blanco blanco eh, si está claro blanco escarcha no, no hay otro blanco solamente está escarcha bueno, vamos a ponerla en escarcha así está que pegue con lo otro neumáticos diseño del neumático personalizado mejor el neumático antibalas humo del neumático se lo vamos a dejar blanco sí, porque si no sería mucho verde lo vamos a dejar blanco y ahora ¿qué más tenemos? ventanillas la ventanilla ¿dónde está? vale, es esto de detrás que podemos tenerlo así oh, hay un cristal ahí se supone se supone que tenemos ahí un cristal eh, lo vamos a poner negro del todo bueno, no un poquito así un poquito espérate, no he hecho nada así, un poquito ahí está bueno, ya no podemos hacer más nada vamos a venderlo a ver lo que nos dan por él eh, 160.000 casi 160.000 más o menos lo que nos ha costado después del tuneo no nos da mucho pero bueno vamos a sacarlo vamos a sacarlo del taller este va a ser chicos el coche que voy a utilizar para probarlo para probarlo en diferentes carreras a ver qué tal se comporta y aquí tenemos nuestro pedazo de coin volti vamos a ponerlo así que lo veamos bien oh chaval está guapo es que es muy es muy pequeño es muy pequeño pero mola muchísimo mola mola tela me encanta me encanta el volti me encanta el diseño cómo se comporta no lo sé porque todavía no lo hemos probado pero el diseño está está pepino el diseño está guapísimo ahí está a ver por dentro a ver por dentro por dentro es normal mira para ponerle el bobby bueno bueno vamos a dejar aquí no tiene tubos de escape porque es eléctrico vamos a dejar aquí este vídeo chicos espero que haya gustado mucho y no os perdáis los próximos vídeos que van a hacer las pruebas vamos a empezar de menos a más hasta que llegamos a la última carrera que sea la más complicada donde exijamos todo el rendimiento de este coche pues nada más dejamos el vídeo aquí espero que os guste el tureo y nos vemos en el próximo chao chao